hola cielito lindo cómo estás mi hada mi elfo mi ondina mi nomo mi noma todos los seres mágicos mi semilla de estrella mi ser mágico mi niño cristal mi niño índigo mis niñas mis niños cómo están mi cielo pues yo contenta andaba muy desaparecida no andaba muerta andaba de parranda por el momento seguimos aquí en este plano llamado tierra y bueno el día de hoy tenemos una lectura de tarot de dos opciones ok vamos a ver cómo vamos con los avances qué es lo que te quieren decir los ángeles los seres especiales y bueno dame un segundo porque me está llegando información lo estoy escribiendo ok y bueno quiero agradecer a toda la gente que me escrito que me ha llamado que ha hecho su apartado para lectura de cartas gracias a dios estamos a punto de llenar la agenda de septiembre gracias por tu confianza gracias por tu paciencia gracias por seguirme en la página de sin nivel tarot ya sea en facebook instagram o a twitter estoy en todas las redes sociales y bueno también agradecerte las historias que me has platicado y recordar que estamos sorteando estos dos masos de cartas el tarot romántico y el modern witch tarot a la historia estamos de concurso a la historia más bonita y más original creo que ya tengo por ahí algunos seleccionados pero al final yo voy a hacer un vídeo donde yo esté narrando las historias y tú mi corazón bello tú me vas a ayudar a votar ok tú me vas a decir sin decir si me gusta no me gusta y demás ok te recuerdo que estas lecturas son generalizadas no es para una sola persona es para un gran grupo de personas toma lo que es para ti lo que no es para ti déjalo pasar envíalo al universo y bueno cuando se va a hacer este sorteo se va a hacer el sorteo a cuando lleguemos a los 30 mil que ya estamos a 22 mil y cachito faltan un cachito más en cuanto lleguemos esos 30 mil vamos a echar la fanfarria vamos a hacer fiesta nos vamos a tomar un vinito un cafecito un lo que tú quieras tomar y vamos a celebrar ok bueno vamos a regresar a los clásicos de dos opciones ok y vamos a comenzar con esta pluma que es de el pato canadiense no sé el nombre específicamente pero es un pato que migra cada noviembre ok para opción número uno está ese pato canadiense que hasta está todavía medio mugrosienta esta ala que es la opción número uno y la opción número dos escogí puras alas súper grande la opción número dos siento que está todavía está como pegajosa la punta lo he tratado de lavar y sigue pegajosa este es un ala creo si no me equivoco o es de águila o es de halcón esta la compré y esta la encontré tirada cuando fui a hacer un deporte que me gusta mucho hacer entonces esta es la opción número dos vamos a comenzar mi cielo vibra cuál te gusta más y vamos a titular este vídeo no quiero fingir más ok i don't want pretend anymore ok vamos a comenzar con la opción número uno que es esta ala de pato canadiense que se va al sur cada invierno vamos a comenzar otoño invierno migran ok vamos a comenzar lo primero que me está diciendo es mes de noviembre no sé qué va a pasar contigo mi corazón noviembre octubre algo va a pasar importante para la opción número uno vamos a comenzar con el oráculo de los animales cómo está vibrando tu persona especial en este momento ok puedes escoger las dos opciones puedes escoger una opción mi cielo que está vibrando como dragonfly la libélula libélula ok y esta persona yo la veo muy ilusionada yo la veo muy a fantasiosa que anda de aquí para allá con una energía como muy hiperactiva nunca está en un solo lugar puede ser tú o tu persona especial yo estoy sintiendo una persona que te causó muchas ilusiones en tu vida y que siempre o está manejando o es muy hiperactivo es muy hiperactiva y me están diciendo tú sabes quién eres realmente estoy también sintiendo una energía de una persona que es muy muy soñadora que se la pasa haciendo castillos en el aire estoy sintiendo una persona que es muy llamativa no sé si tu persona especial es muy llamativo tú mi corazón pero estoy sintiendo alguien que donde se pinta donde se para se pinta mi cielo así la estoy sintiendo alguien muy exótico muy exótica no sé por qué me dicen la piel la tiene muy bonita no sé si tú te cuidas mucho mi cielo pero me dicen esta persona tiene una piel muy bonita y es el maestro de la ilusión ok y también me están diciendo a mí me dice ya no quiero pretender más tú sabes la verdad ya no quiero ser un tonto me está diciendo hay un milagro hay un misterio veo también mucho color y debes de tener cuidado con una decepción mi corazón ok vamos ahora con otro oráculo simplemente estoy tomando oráculos no a lo loco porque todo tiene una razón dame un segundo porque no me gustó eso de la decepción vamos a poner palo santo te recuerdo que tú puedes conseguir palo santo en la tienda sin nivel tarot mi cielo y vamos a quemar un poquito porque esto está de candela vamos a limpiar la energía ángeles arcángeles maestros de luz les pedimos humildemente que se manifiesten en esta lectura gracias 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 y bueno vamos a ver cuáles son las energías que le vibra a la opción número uno que vamos a ver cuáles son las energías cómo está tu persona especial ok esta es tu energía esta es la energía de tu persona especial y qué es lo que los está separando bueno lo primero que estoy sintiendo es alguien muy cobarde estoy sintiendo a alguien muy miedoso que está a punto de entrar a una pelea a un conflicto veo guerra pero que dice llévate la tranquila llévate la tranquila me están diciendo llévate la tranquila no te me aceleres observa no muevas ningún pelo no te muevas no hagas nada espérate que la otra persona reaccione cuál es tu energía mi cielo intensa para quien escogió esta opción tu energía está intensa o has estado muy triste o muy feliz o ya de plano dices que se vaya mucho a freír espárragos siento que un grupo de personas están muy intensos enojados o muy intensos felices o simplemente son capaces de hacer un zafarrancho porque no les gustan las injusticias siento también mucha pasión desbordada cuál es la energía de tu persona especial bueno la energía de la templanza la energía número 14 la energía del ying el yang siento mucho la energía de la complemento del complemento siento la energía que esta persona tiene muchas cosas afines a ti y esta persona bueno está tratando de guardar el equilibrio esta persona te piensa te te siente siente cosas por ti y bueno qué es lo que lo separa bueno aquí yo veo la energía de la emperatriz una energía puede ser un hombre puede ser una mujer puede ser incluso una hija porque la karmática o el karmático no forzosamente tiene que ser un hijo una hija la karmática el karmático puede ser incluso a un esposo una esposa una madre un hijo una hija no lo sé pero aquí yo siento también gente muy creativa estoy sintiendo aquí una energía de una persona que está como muy metida cuáles son las cartas que están de fondo el éxito y la carta del extraño bueno aquí yo veo gente encerrada veo o gente que tiene un problema legal o bien alguien que está encerrado en su propio mundo y que tiene muchísimo miedo ok cielo vamos ahora con más oráculos mi cielo para ya irnos con el tarot siento mucho la energía de alguien que dice ya ya no aguanto más esta situación ya aprendí me perdí me perdí y es momento de despertar 1 2 3 bueno vamos a ver energía de libra energía de géminis veo energía de alguien que está descubriendo sus sentimientos bastante corazón estoy sintiendo alguien que está abriendo sus alas para volar eso es otra de las energías que estoy sintiendo alguien que dice ya voy a volar me voy a ir otro lado aunque tenga que comer pan y agua pero me voy para otro lado que me quiten lo que me quieran quitar estoy harto estoy cansada cansado cansada también estoy sintiendo una persona que dice nueva vida siento aquí un proceso legal un proceso legal a que se aproxima o bien aquí veo muchos abogados o gente que se dedica a derecho también veo gente que le gusta mucho leer de política o está familiarizado a la política también estoy sintiendo gente con el cabello muy muy rizado rizado mulatos mulatas piel canela muy hermosos por cierto veo gente muy bella con unos labios muy carnosos ok también aquí estoy sintiendo alguien que se ha hecho bastantes pues chaneos chaneos no puedo generalizar pero yo veo o alguien que se hizo se puso prótesis en los pechos en las pompas o se hizo algo cuestiones de cirugía veo también médicos ambulancias y también veo pues no sé aquí estoy sintiendo mucho esa energía veo gente que cuando se sienta se sienta con las piernas así siempre cruzadas y con las manos así así cruzadas siento también aquí alguien que vio una fotografía cielo alguien que vio una fotografía en un whatsapp o alguien que vio una fotografía en google en youtube o no sé dónde que en red social pero veo alguien bloquea desbloqueo bloquea desbloqueo bloqueo y desbloqueo y alguien que está viendo su persona especial nada más para cuchiplanchar o hacer lo que tienen que hacer y luego ya esta persona se desaparece veo alguien que tú sabes que ese alguien está con alguien siento que me dice estoy entre dos caminos y me dice me perdí en tu cuerpo y solamente quiero decirte que lo que ves en mí es por ti estoy pagando el precio del error que cometí como me duele tu amor y me vuelve a decir no puedo no puedo fingir más he aprendido de mi error y pues está está descubriendo sus emociones aquí yo siento a alguien que tu persona especial un abuelito o bien su papá se murió ya grande que lo está guiando lo está guiando lo está guiando le está guiando y bueno aquí yo siento mucha gente que va o tu su o iba a decir tu suegra o tu tía o tu prima o tu algún familiar alguna amiga va a tener bebés pronto me dice aquí embarazos vamos a ver qué más nos quieren decir aquí vamos a canalizar a tu personita especial vamos a canalizar vamos a hacer esto para un ladito voy a subir un poquito porque quiero que tú veas todo lo que esté en la tirada ok vamos a canalizar como estas personas bueno mi cielo vamos a bajar para que puedas ver las cartas para mí es muy importante que tú veas todo lo que yo te estoy expresando guau santa maría de la cachucha ay 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 bueno mi cielo aquí yo veo divorcios ok aquí yo veo divorcios aquí yo veo una gran tristeza voy a no sé cómo hacerle para que tú lo puedas ver bien ok aquí yo veo que tu persona especial para un grupo tu persona especial tiene mucho dinero veo que es un rey de oros y cuando hablo de un rey de oros no forzosamente es alguien virgo tauro capricornio puede ser pero veo aquí un rey de oros que tiene mucho dinero o que ahorita está moviendo las piezas del ajedrez estoy sintiendo un rey de oros con mucho poder o a lo que se dedique tiene mucho poder y es muy bueno con la labia que es muy bueno con la labia es muy bueno para hablar habla y habla y habla y envuelve ok veo aquí elemento cáncer piscis escorpión veo aquí una energía de alguien que dice sabes que ya no puedo seguir con esta situación y hay alguien que simplemente se sale de su casa si no es que se va a salir se sale de su casa este año porque lo van a cacharro porque lo van a ver o por no lo sé pero aquí yo veo gente que de plano se va ok veo también aquí que tu persona especial me dice deja de reprocharme yo me enamoré de ti porque eras una persona dulce porque eras una persona tierna porque eras una persona melosa eras una persona agradecida que confiaba en mí ahora simplemente ya no eres la misma ya no eres el mismo ok yo siento aquí en esta canalización muchos celos ok me dice yo te haría cualquier cosa hasta vender mi alma al diablo hay cañón así estoy sintiendo la energía de tu persona especial me está diciendo tú eras sagrado sagrada para mí no tengo saciedad estoy sintiendo alguien que te ve y ya los dos minutos que se fue de contigo no pasa ni dos minutos y ya está llorando ya quiere estar contigo siento muchísima pasión en esta tirada una pasión descontrolada desmedida tu persona especial está al tanto de ti tiene fantasías sexuales contigo de un grupo que nunca se han tocado y otro grupo que sí se han tocado otro grupo que están idas y venidas y esta última venida ira dijiste no voy a permitir que me toque siento aquí una persona que tiene una boca de carretonero alguien que habla muchas groserías siento también aquí un grupo de personas que te dijo sabes que yo nada más quiero tener intimidad contigo yo vivo muy traumado porque alguien me lastimó alguien me hirió y me voy y ya no regreso aquí yo siento a mucha gente que se la pasa viendo fotografías del ex o de la ex no hay peor tortura china señores que uno estar estalteando a tu persona especial cuando terminaron yo creo que es lo peor que uno le puede hacer a su cerebro porque yo te repito lo que tú estás viendo con tus ojos físicos es solamente una programación de tu miedo o de lo que querías que sucediera yo te digo mi cielo no veas eso porque tú nada más estás alejando que tú y esa persona se acerque no reproches mi cielo aquí yo veo alguien que está rechazo reprochando es que tú andas con una y con otra y tú me hiciste esto y tú me hiciste aquello y estoy molesto y estoy molesta y tú me hiciste esto bueno aquí yo siento a alguien que le gusta mucho el mar la playa bañarse nadar también veo a alguien a veo hasta un bombero bombero bombera veo aerolíneas veo a alguien con una gran posición veo aquí que tu persona especial tiene muchas opciones o tú mi cielo tienes muchas opciones si eres una galana un galán del cine dominicano cubano mexicano estadounidense no sé de qué nacionalidad eres pero tienes tu pegue tienes tu ligue que es tu pegue pues atraes mucho al sexo opuesto aquí yo siento que tu persona especial me dice soy adicto a cada milímetro de tu cuerpo como extraño tocarte te necesito perdóname pero aquí estoy viendo gente que hasta va y hace pues se toca y solo perdón pero estoy viendo eso cielo pues es que si si lo estoy viendo pues es porque pues por lo estoy viendo y estar pendiente de ti pero a la vez está con la espada desenvainada y tú también y antes no peleaban y ahora es una peleadera 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 constante aquí yo veo un grupo señores que se va a divorciar tu persona especial o se va a divorciar o aquella un firma de documentos y esto ya se acabó porque se acabó y aquí yo veo una mudanza tremenda y aquí me están diciendo cama de amor hay encuentros pero aquí hay alguien que va a querer un cármico una cármica que va a querer separar yo aquí veo mucho almas gemelas almas llamas virgo tauro capricornio puede ser tú mi cielo tu persona especial de energía de géminis de energía de cáncer piscis escorpión aquí yo veo una mudanza y alguien que va a llegar mira no más almas gemelas cáncer piscis escorpión virgo tauro capricornio y también aquí yo veo que un amigo tuyo una amiga tuya te va a ayudar aquí yo veo una mudanza y algo va a salir a la luz definitivamente algo que se estaba domando las emociones va a salir energía de piscis energía de leo y me cierra la tirada con este as de copas un amor muy apasionado aquí yo veo que definitivamente me dice no te quiero perder voy a luchar voy a trabajar pero honestamente que yo veo alguien muy mentiroso muy mentirosa muy 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 creo que hasta tiene situaciones legales pendientes o va a tener situaciones legales pendientes no sé por qué de una fábrica no sé si tú trabajas en una fábrica y veo muchas pastillas no sé si tú tomas pastillas mi cielo vitaminas o no sé pero aquí yo estoy viendo pastillas vitaminas estoy viendo también mucho antidepresivos estoy sintiendo también alguien que toma mucho algo algo puede ser algo que es adicto tu persona especial o tú también mi cielo pues por qué no veo una adicción a algo alguien que hace algo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo veo incluso perdóname hasta pornografía no sé si tu persona especial de pornografía pero eso es lo que estoy viendo voy a sacar tres cartas del oráculo o que le gusta mucho pues ahí la intimidad mi cielo pues aquí no le gusta pero pues hay sus niveles de todo verdad veo a una adicción muy profunda vamos a ver qué te dice el arcángel gabriel al arcángel miguel y a ver dame un segundo mi cielo porque aquí tengo el montón de oráculos y vamos a ver qué te dice el arcángel miguel para ponernos a practicar francés y inglés señores si no se practica se olvida ok y vamos a sacar una carta de los corazones a ver yo siempre le digo a mis clientes elige un a una imagen ahora yo voy a elegir esta imagen nunca la elegido nunca me las he leído a mí y vamos a ver los ángeles del romance que te dicen ya para irnos para la opción número 2 vamos a ver yo siento aquí alguien bien fuerte divorcio o deja su casa o vas a sacar va a salir una verdad vamos a ver el primer mensaje me dice el ayudante de los pensamientos tu vida tiene que empezar a moverse muy rápido vienen grandes movimientos vienen grandes cambios para ti me dice vienen eventos que tienes que abrazarlos y va a requerir toda tu atención no hay tiempo que perder y no te puedes sentar me dice tú tienes que moverte y revisar todos los detalles lo mejor que tú puedas y tú sabes que vas a conocer a alguien muy pronto me dice alguien que tiene la mente muy rápida esta persona es pues puede ser un confidente alguien que te va que tiene mucho poder que tiene mucha fuerza y veo un halcón veo un halcón veo un pájaro rosas 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 blancas y estoy viendo mucho un puente no sé si tú vives cerca de un puente pero veo un puente y donde alguien recibe una llamada un texto cuando está pasando un puente mira que está diciendo aquí gente que estaba peleada se va a reconciliar yo te digo para alguien que pone es que de repente es como la telenovela pues si la vida es una telenovela yo les 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 recomiendo que lean el juego de la vida es un libro muy bueno que se llama rosel scobell si no me equivoco se se pide scobell el juego de la vida y cómo jugarlo se lo recomiendo pero bueno aquí yo siento reconciliación alguien de tu pasado va a regresar a tu vida pues alguien o bien que se parece mucho a tu ex y viene a tu vida o bien tú te reconcilias con tu ex y viene totalmente renovado que te dicen las cartas de los corazones yo veo para empezar una muchacha que está en una cama y está llorando o está alguien que nada más va a trabajar luego va después del trabajo va a su casa come y se duerme y luego va a trabajar otra vez y es una rutina así y que le gusta comprar cosas muy bonitas hay alguien muy femenino que se pone hasta el perico si estuviera el perico de moda el perico se lo pusiera ahí en el hombro estoy viendo guacamayas estoy viendo guacamayas y estoy viendo unas montañas y veo muchas raíces y cabellos largos alguien que se le está cayendo mucho el cabello de una camioneta roja o un carro blanco o plateado me dice permite tu imaginación que vaya más allá del horizonte más allá del tiempo y de este mundo de los sueños sin límites lleno de ideas mágicas un mundo está esperando por ti pero pero este mundo lejano no está tan lejos de lo que tú piensas está dentro de tu corazón y va a tomar todo para para que tú llegues ahí a ese sueño pues bueno mi corazón veo también mucho el color rojo el azul el morado vamos a ver qué te dice este oráculo ya para cerrar y me vuelve a decir aquí van a regresar ustedes van a estar juntos también siento un señor que hace tiempo no ve a sus hijos o que no paga la manutención veo también aquí alguien que va a buscar a su hijo a su hija para un grupo y para otro grupo me dice pues van a estar juntos y me habla el número dos van a estar juntos dos veces me vuelve a marcar van a estar juntos y bueno que nos está diciendo y fíjate que te había dicho alguien que es un director o que tiene una posición grande en una empresa me dice tu trabajo se está se está expandiendo tanto contigo y con tu socio o un socio me dice o un profesional alguien que te va a ayudar aquí yo veo a alguien que te va a ayudar fuertemente una gente o un gerente o un manager que es lo mismo verdad aquí me dice alguien que se viste como muy pulcro muy limpio veo a alguien muy limpio 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 y que me dice esto es lo que te dice el arcángel gabriel esto es lo que te dice el arcángel miguel me dice desatate de esta situación despréndete de esta situación ok y la oración es arcángel miguel yo te pido de servir a profundamente o fuertemente el fuego para quitarme todos los 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 attachment todos los los como los apegos me dice y todos los miedos y los dramas con el fin que yo me pueda concentrar concentrar con certitud y que la paz llegue a mí de con esta situación ok mi cielo este es el mensaje para la opción número uno enhorabuena para toda la gente que me manda mensaje y me dice mi personita especial me está hablando más bravo no sabe la felicidad que me da de verdad que su felicidad es la mía esto es lo que te quiere decir tu persona especial y la opción número uno me dice que la canción es la de romeo santos mi santa ok vamos con la opción número dos mi cielo vámonos con los animales opción número dos quito la pluma y nos vamos con las águilas te recuerdo que las águilas mi cielo voy a subir para que lo puedas ver las águilas son esos seres tan fuertes no sé si tú has escuchado que las águilas para que se vuelvan a recargar sus energías y que y que vuelvan a resurgir se cortan el pico se van a la montaña más alta se destruyen todo el pico se quitan todas las uñas se quitan todas las plumas y se quedan en un proceso tan débil tan feble tan débil que pues cualquier otro animal los pudieran lo pudieran matar entonces tienen que pasar por un ese ese proceso de destrucción para que vuelvan a nacerle las uñas más afiladas para que le para que puedan a tomar a esos irse a cazar porque llega un momento que la águila tiene tan larga la uña que no puede ya cazar entonces igualmente el pico igualmente las las alas se hacen pesadas para volar entonces yo te digo lo mismo mi cielo si tú mi corazón estás pasando por un momento de dolor recuerda a veces hay que irnos hasta el fondo hay que irnos como el ave fénix destrucción para volver a construir en terreno firme bueno también para la opción 2 alguien me está diciendo no quiero fingir más porque ese es el nombre de esta canalización no quiero fingir más vamos a ver qué animal está pues yo veo 2 me salieron 2 y me habla el salmón recuerda que el salmón siempre se va en contra de la corriente siempre se va en contra de la corriente y llega un momento que está tan cansado tan cansado que se muere dentro de ese ese transcurso pero ya dejó sus huevecillos en el transcurso de ese nado y yo siento alguien que está bien cansado y que está es fuera de estructura siento que tuvo tu personita especial están vibrando mucho con la energía de ser diferentes ser como la oveja negra de la familia o ser el distinto o ser la que llama la atención o que fuiste criticada cuando tú creciste porque tú fuiste fuera del esquema y lo que me está diciendo alguien muy determinado siento que una energía de alguien que dice yo ya sé lo que quiero yo ya sé lo que busco me siento libre estoy libre por fin me dicen you know where you are going and you will get there tú sabes hacia dónde vas y tú vas a llegar ahí ok siento esta energía de la determinación pero a la vez iba a sacar solamente una pero me está saliendo el delfín que es uno de los animales si no es el más inteligente que yo digo uno de los porque no han investigado todos los animales que existen en en el mar pero yo sí puedo decir uno de los más inteligentes porque yo diría que también las morsas que yo diría que también las whales de las whales las ballenas también son muy inteligentes entonces aquí yo siento mucho la energía del juego y siento que me dicen es tiempo de que veas la vida más como un juego deja de tomar todo con tanta seriedad aquí no importa 50 80 90 años la edad que tengas ve la vida más divertida y la vida te va a dar más de lo que tú quieres más de lo que tú deseas no lo veas con tanta estructura siento aquí alguna energía de mucha rigidez para un grupo y ve otro grupo de gente como que que tu persona especial como que le encanta estar ti sin que le encanta provocar siento mucho esa energía y me dices tiempo de jugar es tiempo de que tú tomes la vida más relajada vamos a ver y veo agua 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 veo ríos esta nueva aquí la dejo acá veo ríos veo mar veo islas veo a mucha isla veo mucho mar estoy viendo el santo llama ya las y también veo a estoy viendo a la virgen de la caridad del cobre nana buruco estoy viendo a nana buruco estoy viendo mucho lodo alguien que se embarra las manos del lodo estoy sintiendo a alguien a alguien que comía los restos de la basura esto no es para todos puede ser alguien de tu familia o alguien que alguien que vivió una situación de carencia muy grande esto no es para todos lo repito esto es una lectura generalizada para un grupo veo a alguien que dejó a sus hijos veo a alguien que abandonó a sus hijos porque ya no aguantaba más una situación y me están diciendo tu persona los vas a volver a ver deja de juzgarte estás haciendo lo mejor veo a alguien que tiene mucho coraje con su mamá veo a alguien que tiene mucho coraje con su papá y que puede ser que tú vivas con tu mamá o con tu papá pero ya no soportas más esta situación tu energía la energía de tu persona especial y qué es lo que lo separa me abre la carta de la intensidad bueno tu corazón te siento muy intenso muy dramático muy dramática muy peleonero peleonera ofuscado contrariada te siento con una energía de mucha grilla veo aquí gente que que su trabajo o se dedica a pelear o se dedica a un cargo donde tiene que poner pues límites a la gente siento a alguien muy dominante muy mandón muy mandona siento a alguien con una energía muy asfixiante siento también a alguien que que siempre pregunta y dónde estás y qué estás haciendo y a qué hora llegas y qué vas a hacer y que comes y casi casi como hiciste del baño y qué color era hay que asquerosa pero casi casi hay alguien que está preguntando constantemente a alguien todo lo que está haciendo siento alguien que habla muchísimo en esta lectura no sé si seas tú o tu persona especial pero estoy sintiendo alguien que habla muchísimo y que le gusta mucho el cocinar y el comer y está siempre en la cocina picando aquí picando allá y dietas y dietas y dietas y dietas y dietas y dietas siento a alguien que le gusta mucho no sé por qué me están diciendo ya no puedo más con este secreto pero no fue ni tan secreto porque siento que mucha gente ya lo sabía secretos revelados siento también aquí tu persona especial cansadísimo nueve de bastos cansado harto si ática dolor de cabeza dolor de espalda alguien que se o se pinta mucho el cabello mi cielo se está empezando a pintar el cabello y estoy sintiendo a alguien que tiene las manos de pianista manos largas y también otro grupo que tiene las manos muy gorditas ok siento a alguien muy lógico muy pragmático estoy sintiendo a alguien como que en su trabajo lo veo haciendo esto o sea cortando o no sé como fijando mucho la vista estoy viendo como un corte y tu persona especial la veo súper ofuscada súper trabajando no le rinde el dinero se le va de las manos súper preocupada súper ocupado angustiada esta persona aquí yo veo dinero involucrado aquí yo veo gente que pues yo veo alguien como que se le rompe algo y lo vuelve a surcir y veo a alguien muy obsesivo compulsivo en esta lectura alguien que se limpia se limpia y hace muchísimo ejercicio y se la pasa haciendo abdominales no sé por qué veo un perro yo veo alguien cortándole las uñas a alguien o un perrito o a tu persona especial o tú o alguien que hace uñas uñas o cabellos salones de belleza o alguien que va para los salones de belleza continuamente y bueno te muestro está ya esta liga en el cabello que está ya toda fea toda cucha pero ve así yo siento su relación algo me dijo que te lo mostrara así yo siento que la relación de ustedes está está tan estirada que ya ni aprieta o sea que ya está ya cambió de forma pero te recuerdo que el amor siempre va a estar ahí y que nunca se pierde solo se transforma mi cielo en algo diferente pero el amor siempre está ahí siempre te he dicho ve la historia de Kafka la historia de la muñeca cielo me voy a poner otra vez aquí mi chongo y qué es lo que la separa pues la conciencia esta persona ya está hasta el gorro está cansado de todo lo que te ha hecho sufrir todo lo que te ha hecho pasar y estoy viendo la palabra te escucho veo el número 2 veo el número 9 veo la S la D la N N veo la T veo a Grecia estoy viendo Grecia estoy viendo a Islam estoy viendo a Alemania estoy viendo gente que vive en otros lados y aquí yo veo alguien que se lee mucha las cartas o tú te lees las cartas o eres intuitiva o eres maestra de Reiki de yoga no lo sé eso es lo que estoy sintiendo muy fuerte bueno vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir por aquí las cartas que me agarro como perico hablando y no sé por qué veo pericos también aquí pericos Japón Konishiwa Quien sabe que es fregado sea eso pero eso me viene a la mente Konishiwa bueno aquí me está apareciendo una tumba a mi cielo aquí hay alguien que falleció alguien que se murió y me está diciendo persevera de una madre veo también un papá que fue súper bueno un papá buenísimo bien bueno que cuidaba sus hijos con todo su amor mucha sensibilidad estoy viendo un papá que a veces ni podía comer por darle a sus hijos pero se quedaba callado con sólo verlos sonreír él estaba bien estoy viendo una camisa muy muy desgastada estoy viendo alguien alguien cuando se despidió le brotaban lágrimas de los ojos y me está diciendo estoy muy orgulloso de ti estoy muy orgullosa de ti para otro grupo para un grupo veo una mamá una mamá que fue muy buena y tuvo que compartir su amor no sé qué me quieren decir con compartir su amor que siempre se vestía de negro siempre se vestía de negro de oscuro con chalequitos o con una pashmina con una bufanda siempre tenía algo con que taparse y siempre traía como un rosario así en las manos rosario o una cadena que alguien le regaló cadena pulsera algo en su bolsa y tenía un santito veo a alguien a problemas del corazón alguien haciendo deportes deportes y estoy viendo una enfermedad cardíaca estoy viendo a alguien con un cuerpazo y también estoy viendo a alguien muy con una pancita con una pancita pero muy sexy y me está diciendo tu persona especial eres hermoso eres hermosa amate como tú como tú eres eres divina eres divino todo lo que tú eres para mí eres el dios eres una diosa siento mucho aquí la energía del trabajador alguien que trabaja mucho tú o tu persona especial son súper trabajadores veo aquí médicos siento también alguien cirujano plástico o cirujano de algo patólogos y hay alguien que falleció hay alguien que falleció hace poco o alguien que falleció hace tiempo y no puede superarlo pero esta persona ve no sé por qué estoy viendo alguien jora medio jorobadito o jorobadita o que se sentaba medio jorobado y que siempre se quejaba y mi cuello hay mis pies que le gustaba mucho que le hagan piojito eso es lo que me están diciendo piojito es como cuando te rascan la cabeza y estoy viendo perdón pero cuando vivía tenía mucho bigote ya sea hombre o mujer o barba porque también todo mundo pues tiene bellos verdad eso estoy viendo discúlpame pero eso es lo que estoy viendo y una viuda que estuvo toda la vida viuda pero se quedó con las ganas de hacer otra cosa ok pero te está cuidando y te está guiando y te está protegiendo y ahora ellos dos están juntos y me dice ya no me llores ahí ahí yo no estoy yo estoy en todos lados pero en eso donde esto está donde tú me vas a visitar o donde tú crees que yo estoy no me veas ahí porque solamente mi cuerpo es solamente como la mariposa que se convierte el gusano que se convierte en mariposa y que deja nada más ahí el cascajo me dice ya no me llores ahí ahí no estoy estoy en todas partes menos ahí ahí son los restos de lo que fui pero ahora estoy en otro lado y si vamos a estar juntos vamos a ver tu persona especial cómo se encuentra mi cielo que vuelan y vuelan y vuelan bueno aquí yo siento mamás que abandonaron padres que abandonaron que ya no están siento que tu persona especial te veía como una madre o que tú lo veías como tu hijo inconscientemente me vuelve a salir la carta de los enamorados la carta de las dos opciones la carta de la paje de bastos problemas de dinero estoy viendo aquí temas de dinero que se van a resolver uff pentáculo pentáculo se van a resolver reuniones familiares siento aquí mucho alguien que se mueve como serpiente que no tú piensas que no está ahí pero te está mirando está observando tus pasos mi cielo dices no es que no me ve mi reina mi rey aquí yo estoy viendo a alguien que te mira así aquí yo veo a alguien que por los hijos que dice yo regreso con mi esposa por mis hijos mis hijos me pidieron que regresara con mi esposa o con mi esposo siento a alguien que por dinero te va a querer mover que te va a decir no no quédate aquí por dinero o que a tu persona especial le dijeron no sabes que tú vas a perder todo si tú me dejas y la persona prefiere pues vivir en morir en un lamborghini en un ferrari que e infeliz que que vivir feliz en una choza y en un bocho no siento aquí a alguien con una energía muy codependiente siento la energía de la codependencia y me dice he aprendido cuando un amor no es correspondido me dice he aprendido el 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 precio del error que cometí tengo miedo a sufrir estoy sufriendo estoy angustiado tengo ansiedad veo alguien manejando en un carro muy bonito rojo y veo un perro amarillo un perro amarillo o un perro no sé estoy viendo alguien que se llama álex alejandra álex veo a alguien muy criticona muy criticón alguien abusón alguien envidioso alguien muy corajudo alguien muy solitario criticón consigo mismo y criticón con los demás perezosa alguien que dice qué piensa la gente de mí pero mira yo te digo aquí yo veo una mamá que te está cuidando muchísimo mi cielo no sé si está físicamente contigo y esto lo veo para todos los grupos o alguien que ya no está y es una figura de una madre puede ser tu abuela o una mamá que ya no está pero también fíjate cómo están estas cartas aquí alguien fue abandonado tu persona especial o lo abandonaron o y dice bueno ahora en vez de que yo abandone que me abandonen yo voy a abandonar esta persona está con dos personas contigo con otra persona o bien está con esa indecisión esta persona le va a ir muy bien me llama la atención que está está al final del mazo y quiero mostrarte cómo se repiten las cartas la suma sacerdotisa y aquí me vuelve a salir la suma sacerdotisa aquí yo veo gente muy intuitiva gente que con mucha intuición tú y tu persona especial son se intuyen mucho tú vas a bailar y tu persona ya sabes que algo estás haciendo tú sabes que tu persona especial anda metida en cosas y tú sabes que está haciendo como que no te puede engañar tu tercer ojo y lo tienes muy abierto veo fidelidad y esta persona nada más está pensando en dinero yo veo aquí mucha gente que se dedica al arte también y bueno aquí me dice esta persona tiene que tomar una decisión pero ya no puedo fingir más quiero que mi hija no se preocupe y no se angustie pero yo siento una mamá como que le lava el coco a su hijo o a su hija o un papá que le lava el coco con tal de que él o ella no se vaya ok esa energía estoy sintiendo tu persona especial aquí yo siento que van a tener una reunión y van a hablar yo veo van a hablar pero no te puedo decir tiempos porque los tiempos del tarot son muy relativos mi cielo pero aquí yo veo un tema de dinero que se tiene que solucionar que se tiene que mover ok corazón vamos ahora con los oráculos aquí me dice cambia de estrategia una y otra vez me dicen cambia de estrategia tu persona especial la veo súper desgastado súper desgastada y bueno vamos a ver con los oráculos ahora que nos dicen voy a sacar al azar una carta vamos a ver esto de los arbolitos me gusta y vamos a sacar una carta de esta vamos a ver una carta de esta y una carta de el ángel gabriel para ver cómo van a marchar las cosas y otra del miguel mira mi corazón yo te digo y te dile y les voy a decir todo ya se me cayó el mazo luego lo recojo lo mismo que le digo a todo mundo no te esperes a que la persona regrese tú sigue adelante trabaja ponte a hacerte tus cosas no te esperes a que le caiga a él o a ella el 20 tú sigue adelante mi cielo es muy importante que esa energía la muevas que estés vibrando en alto que no te me angustia es que lo dejes en manos de dios eso es lo que te digo déjalo en manos de dios tú no sabes los planes que hay pero es importante que también te pongas a visualizar que tu persona especial si la quieres de regreso pues pues que la perdones de corazón y si no la vas a perdonar de corazón que te permites que llega una nueva persona especial yo siempre he dicho que tenemos varias personas especiales en nuestras vidas voy a quemar un poquito más de este palo santo porque está medio heavy la energía aquí hay algo que va a salir a flote mi cielo para las dos opciones hay algo que va a salir a flote algo que estaba oculto si alguien tiene una relación clandestina yo nada más te digo mi corazón cuidado cuidado cuídate porque va a salir algo a flote el mensaje como las estaciones cambian en la vida cambian recuerda que la vida tiene muchas experiencias y que te llevan a esas invisibles ruedas del amor me dice la vida es un eterno océano de muerte y nacimiento y de crecimiento y de caída y todo está en la misma ola con pegado a cada final y hacia un nuevo inicio aquí yo veo muchos inicios finales cierres de ciclos mi cielo chacra garganta siento muy marcado la energía de alguien que no habla que no se expresa que no comunica y esto estás esperando y tú estás esperando no esperes cielo tú ponte a hacer otra cosa distraete ponte a clases de pintura ponte a hacer otras cosas deja que las energías se muevan veo que esta persona no se mueve tiene ahí atorado algo en su garganta veo aquí gente que se debe enfermar de la garganta de la gripa que se yo me habla la energía número 5 del desequilibrio y me dice el chacra garganta me dice nútrete a ti misma a ti mismo y que les estoy diciendo y ve como está este ángel agarrando un libro o agarrando el telar me dice invierte tiempo en cuidarte ahora mismo me dice en vez de cargar esa energía para un después me dice es momento de que te nutras en todos los sentidos y bueno antes de leerte aquí me dice amor no requerido me dice aquí no hay suficiente atracción y química para mantener esta relación continuar yo te digo mi cielo aquí aquí yo siento mucho la energía de alguien metido aquí yo siento la energía de que por el momento enfócate en otras cosas enfócate en ti enfócate en crear acuérdate que tú eres una obra de arte eres maravilloso eres maravilloso no te detengas mi cielo mi amor por nada ni por nadie créeme que yo también he llorado lágrimas de sangre no por uno por un montón de ex y demás y no me da pena decirlo porque es muy bello ser sensible no tengas miedo a ser frágil si te van a lastimar te van a lastimar te pongas máscara o no te pongas máscara ok mi cielo yo de una vez te digo aquí yo veo que hay una energía como que no no está embonando y esto no te quiere decir que definitivamente no se vaya a dar deja los tiempos de Dios los tiempos de Dios son sagrados y son perfectos deja que las cosas se muevan y mira a ver que me están diciendo déjalo ir liberando el pasado puede parecer como un reto pero también puede ser liberador tus ángeles están ayudando a dejar ir y volar a un nivel más alto que el anterior los finales siempre dan inicio hacia algo nuevo escoge y permite cada situación que te lleve a algo más feliz en tu vida más alegre los cambios en tu vida son cambios de tus pensamientos y me habla el 3 y no me había fijado que es el arcano de la muerte y como me está diciendo todo eso me están diciendo mucho leringo perdóname mi corazón y me dice utiliza tu imaginación y tú verás la respuesta utiliza vuestra imaginación y tú verás la respuesta me dice la oración mi querido Dios gracias de donarme la imaginación y la sabiduría para ver los milagros de una manera nueva y inimaginable yo acepto y aprecio con gracia y gratitud tu ayuda y rezas y dices por la situación que se resuelva algo con mi persona especial y bueno mi corazón aquí están los mensajes yo siempre he dicho el dejar ir no quiere decir que bueno ya le digas vaya no te quiero volver a ver agradece lo enseñado y vas a ver que como boomerang cuando uno siembra algo no es algo que yo inventé todo se regresa mi nombre es Cindy Bell si tú quieres una lectura personalizada recuerda que esto es general escríbeme a mi whatsapp o a mi correo cindybell arroba hotmail punto com o la información la dejo abajo del recuadro de este video la canción para la opción número dos es Alex Uvago me muero por conocerte ok te amo mi querido amor mi querida reina mi querido rey a brillar porque eres una estrella a tanto hasta la próxima